Hola amigos, vamos a ver el último comercial de YPF Serviclub producido por Argentina Cine y dirigido por Rafa e Inés donde se recrea una multitudinaria asamblea de socios ¿Estamos todos? A ver... Millón, millón, tres millones, cuatro millones, trescientos... Falta un socio Acá, pasa que cambié los puntos en la full por un café con dos medialunas Traje tres o cuatro millones Bueno Edu, muchas gracias Ahora sí, antes de dar inicio, vamos a reconocer a Sandra, socia vitalicia ¿Ya se bajó la app YPF? Obvio querido, es la que tiene mejores beneficios Claro, gracias Sandra ¿Vuelve la pelota? ¿Vos sabés que yo colgué la mía? ¿Es el león? Sí, pero... Sí, vuelve, exclusiva por la app YPF Y siguen los beneficios en supermercados, música, boxes Y ahora lo que todos quieren escuchar No tengo tiempo No, no, todavía no... Siguen los beneficios en nuestras estaciones ¡Vamos! Bueno, ahora sí, gracias a todos los socios por haber venido Sigan sumando puntos, así los pueden canjear por millas Porque el año que viene lo hacemos en Madryn Tengo el pasaporte vencido Madryn, Madryn, Tomás, Madryn Ahora sí, Joaquín, como en tu full session Bájate la app YPF y súmate a Serviclub El club de beneficios con más socios de Argentina Gracias y suscríbete a nuestro canal Para recibir más noticias del zorrito publicitario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!